Oh sagrado convite, donde Cristo se da, Él se da en comida, memorial de su muerte, manantial de verdad, manantial de vida. Ven Señor, ven Señor Jesús, primera espiga, ven Señor, ven Señor Jesús, eterna viña. Con mis manos abiertas, vengo hoy a tu altar, a sentirme cerca. El Señor es mi fuerza, el Señor mi verdad, mi camino y senda. Ven Señor, ven Señor Jesús, pastor que velas. Ven Señor, ven Señor Jesús, ven a mi mesa. Peregrino y amigo, vengo hoy al hogar, a rezar contigo. Hoy tu rostro encendido, quiero hoy encontrar, con el pan y el vino. Ven Señor, ven Señor Jesús, fiel peregrino. Ven Señor, ven Señor Jesús, mi buen amigo. Ven Señor, ven Señor Jesús, fiel peregrino. 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 Gracias.